Hoy amaneció militarizada una parroquia del nororiente de la provincia de Imbabura. Una balacera entre grupos armados encendió las alarmas el domingo. El gobernador de Imbabura reconoce que podrían haber fallecidos. Cristian Tinajero sigue el tema. En la parroquia Buenos Aires de Urcuquí, en Imbabura, hay una tensa calma. Treinta horas después de que se registrara una balacera entre grupos armados que intentan controlar la ilegal actividad minera que se desarrolla en la zona desde diciembre de 2017. Según un reporte del sistema EQ911, tras la balacera se reportaron ocho heridos y un fallecido. Sin embargo, Galo Zamora, gobernador de Imbabura, maneja otra información. Bueno, en este momento, el dato que nosotros tenemos oficial son de los cuatro heridos. Pero conocemos extraoficialmente que sí hay una persona fallecida. Pero lamentablemente no tenemos el dato exacto porque estos dos grupos que tratan de crecer su hegemonía, su poder, no han permitido que se realice el ingreso para poder hacer el levantamiento del cadáver. Al momento en Buenos Aires, todos conocen su propia versión de los hechos. Pero nadie se atreve a hablar. El pueblo está militarizado y la policía controla a todo aquel que entra y sale de la zona minera. Estamos en ese pánico, preocupados de qué va a suceder. Yo, como le decía al señor ministro, pues, ¿cuántos muertos quieren que hagan más para que tomen cárcel en el asunto? Policías y militares planifican un ingreso a esta zona de geografía irregular. Para hacerlo, necesitarían al menos 3.000 uniformados. Mientras eso sucede, decenas de mineros huyen del yacimiento para salvaguardar sus vidas. Gracias.